Una de las noticias que más ha saltado a la prensa últimamente son los análisis genéticos que se hizo una actriz muy famosa, casada con un actor todavía más famoso, para prevenir el cáncer de mama. Les cuento cosas. Efectivamente, hay algunas formas de cáncer de mama, muy poquitas, que son lo que nosotros llamamos cánceres de mama heredofamiliares. Nosotros sugerimos desde hace ya muchos años hacer ese tipo de análisis de sangre de tipo genético para identificar las familias portadoras de esos genes en determinadas circunstancias y no en otras. Sucede que algunas personas tienen antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de ovario o de cáncer de colon entre sus familiares de primer grado de consanguinidad menores de 40 años. Si su madre, su padre, sus hermanas tienen cánceres de mama, de ovario o de colon por debajo de los 40 años, existe el riesgo de que usted forme parte de una familia que tiene proto-oncogenes, que nosotros llamamos BRCA1 y BRCA2. No tiene más misterio, viene del inglés breast cancer 1 and 2, son iniciales de los dos términos. Pero si usted no pertenece a una de esas familias, no se gasta el dinero en esos análisis, no merece la pena. Solo hay un 5% de los casos de cáncer de mama que son heredofamiliares. Todavía tenemos un 10% más en los que hay una cierta agrupación familiar. Un tío mío se murió de cáncer de esófago, papá murió de cáncer de pulmón pero fumaba mucho ya a los 83 años, he tenido una prima segunda que tiene un cáncer de mama. Bueno, en la familia hay cánceres, sin más. Pero no hay una agrupación. El resto, 85, casi el 90%, son cánceres de mama casuales, que se dan por primera vez en su familia. No se olvide, no son los análisis genéticos, sino la prevención y el diagnóstico precoz mediante las mamografías, los que le van a ayudar a usted concretamente.